Sale pues amigos de la página Dani Barrón, pues como ven estoy aquí con mi carnal Elías y vamos a tocar, vamos a cantar, es tarde de karaoke una canción muy bonita del maestro Jorge Medina la compuso y la interpretó, se llama Secretos de mi Memoria dedicado para mi amigo Elías que me vino a ver desde Chalco y que me pidió esta rola, a ver si sale ¡Ánimo! ¡Saluda ya! ¡Cuántos recuerdos de esa rola, eh! En el Karma y en el Rodete Escoto Encontré en la plaza y aquel muro brisa un igual me hizo recorrar el tiempo que te conocí y sigues muy guapa y el recuerdo se encadenan cualquier cosa que comentemos no necesite ni darte un beso nuestras miradas se los quiero reír y abrazarte fue lo que sentí a ser y que el mundo se acabara después hablarte y amarte soy tan feliz de verte aquí de nuevo pero es muy distinto ahora los dos somos aquellos y sin embargo se repite la historia me sigo amando que no debería en los secretos de mi memoria siempre soñé con verte un día y sin embargo se repite la historia no sé muy bien que es una fantasía pero quisiera tenerte aquí el nuevo día solo día por siempre mía Jorge Medina uno de mis cantantes favoritos y creador de esta hermosa joya ¡Ánimo! ¡Gracias Jorge! ¡Gracias! ¡Acá somos tus fanses! y porque estamos en el mes de abril ¿qué pasa? cuatro abriles han pasado y aquel muro gris sin igual tal vez serán los recuerdos que no dejan pasar a su edad reír y abrazarte fue lo que sentí a ser aunque el mundo se acabara después hablarte y amarte se me olvidaba no está permitido hoy es muy distinto hoy solo puedo ser tu primo, mi hija y sin embargo se repite la historia te sigo amando aunque no debería en los secretos de mi memoria siempre soñé con verte un día y sin embargo se repite la historia no sé muy bien que es una fantasía pero quisiera tenerte aquí de nuevo mía todo mía por siempre mía nunca puede faltar nunca puede faltar esta canción en las tardes de bohemia como ahorita carnal ¡Saludita! ¡Uh! siempre mía ¡Ánimo! bendiciones para todos que Dios me los bendiga cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!